La prensa que estudia las fiestas o que se encarga de los eventos culturales en la ciudad suele distinguir en dos bloques. Los escultores que llaman imagineros, es decir, los que hacen esa escultura religiosa, y los escultores profanos, sean vanguardistas, sean académicos, vengan del campo, del área que vengan, pero que no tocan los religiosos. Y lo presentan como dos mundos aparte. Es decir, este escultor en la vida va a ser un tema religioso. Y este otro no tiene capacidad para hacer una escultura profana. Pero ahora vamos a ver que eso no es así, que simplemente es mentira. Que todos esos escultores profanos, o muchos de ellos, o los que tuvieron la necesidad, han trabajado los géneros religiosos. Y que muchos de los llamados imagineros tienen estatuarias profanas y retratos y monumentos. Es decir, que no son campos estancos donde todo tenga que ser o blanco o negro. Incluso veremos como autores que reniegan de los hechos religiosos, que incluso acusan al contexto sevillano de estar atrasado porque está todavía pendiente de ciertas ideas vinculadas a la religión y tal y tal, cuando lo llaman las grandes hermandades, trabajan el tema religioso. Lo vamos a ver. Yo quería empezar este recorrido por el siglo XXI por los viejos maestros, lógicamente. Aquí tenemos a esta señora, ya fallecida, Carmen Jiménez, una señora que puede tener aquí en torno a los 90 años, estamos hablando de 2006. Ella apenas trabaja en el siglo XXI, indudablemente. Lleva tiempo jubilada y apenas trabaja. Pero sí tiene obra en el siglo XXI. De hecho, este mismo monumento, que es una réplica de una escultura anterior, se está haciendo ya en esta época. Pero sobre todo tiene que estar aquí por una cuestión. Porque modelando una sola obra a partir de 2001 y siendo la maestra directa de todos los escultores que trabajan ahora en Sevilla, indudablemente, no se puede empezar de otra manera. Su obra está vinculada a un naturalismo esencial, vean este juego de niños, normalmente con temas como los juegos infantiles, los retratos, generalmente a personas muy vinculadas a ellas, y el desnudo femenino. Un tipo de obra que en Sevilla nunca se ha vendido mucho, pero tampoco le hacía falta, porque Carmen Jiménez tenía su puesto como catedrática en la universidad. Es decir, vamos a comentarlo así, ella vivía de otra cosa, lo cual le va a dar una gran libertad. Y diréis ustedes, ¿cómo estamos viendo obras profanas, naturalistas, qué tienen esto que ver con las culturas religiosas? Pues la primera, la catedrática que ocupó durante tres o cuatro décadas la plaza desmodelado en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, siempre ha hecho obras religiosas. Miren, esta es la medalla nacional que gana. Es cierto que estamos en los años 40 del siglo XX aquí, cuando era una joven que empezaba, y gana la medalla nacional, el Premio Nacional de Escultura. Se trata de Juanito, pero Juanito que es un San Juanito. Vean la piel de camello, aquí, que es el elemento iconográfico que permite identificarlo. Y fíjense que estudió el natural, el modelado simplemente portentoso. ¿Por qué? Pues porque ha hecho un planteamiento orgánico del cuerpo. Es decir, ha acogido a un niño de verdad y lo ha estudiado. La dinámica, cómo se mueven los músculos uno en relación con otro en una postura determinada. Es decir, ya Carmen Jiménez a mediados del siglo XX no repetía los modelos barrocos, que es la gran acusación de una parte de la crítica a las culturas sevillanas actuales. Es que están en lo mismo, es que siguen repitiendo, no señor, la gran maestra ya no lo repetía. Pero es que ella, que vamos a ver algún detalle más, también aquí Juanito, uno de sus hijos, interpretado como San Juan. Pero fíjense, porque ella también hace obra religiosa. Jesús de Nazaret. Claro, si tenemos el chip de la imaginería, esto no tiene nada que ver con Sevilla. Pero vuelvo a repetir, es la maestra directa de casi el 100% de los escultores actuales. Luego, ¿cómo no va a ser sevillana? Así está trabajando entre el año 1998 y 2002. Y con obras de este tipo, tiene también una virgen espectacular, donde, si antes teníamos el natural, en un proceso de simplificación que permitiese destacar precisamente los rasgos orgánicos, aquí que tenemos una casi esquematización de esos principios, una radicalización del lenguaje. pero, sobre todo, la definición de un estilo propio que no tiene absolutamente nada que ver con los ambientes cofrades. Igualmente, tenemos que citar entre los viejos maestros, y entiéndaselo de viejo cariñosamente, como aquellos, aquellas mujeres y hombres que pasaron el año 2000 con más de 75 años y que seguían activos. Otro de ellos, es Emilio García Ortiz. Aquí estamos, en una fuente que tiene en una plaza de Sevilla, y donde podemos ver, pues fíjense, de nuevo, una figura, un desnudo femenino, y también esta parte de cerámica que es suya, completamente abstracta, un escultor que domina muy bien los lenguajes, que tiene varios premios de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, y que esquematiza muchísimo más. Una cosa es simplificar y otra es esquematizar. Si se fijan, hay una cierta angulosidad y una cierta mecanización. Se puede ver, por ejemplo, los pliegues, como forman una estrella y se acercan muchísimo a la abstracción. Pero miren, en el retrato, de nuevo, el modelo natural. Es decir, el rechazo de las escuelas preestablecidas para representar lo que veo tal y como lo veo y ofrecer problemas escultóricos. Pues bien, Emilio García Ortiz también tiene esculturas religiosas. Aquí tienen en los salesianos de San Luca la Mayor estos frisos con la Virgen, está clarísimo quién es, María Auxiliadora, con técnicas cerámicas. Hombre, si el arte contemporáneo va a manejar todo tipo de materiales y técnicas, ¿por qué lo religioso, no? ¿Han estado ustedes en los museos del Vaticano? ¿Han pasado de las grandes obras de los artistas florentinos que van a Italia a la parte contemporánea? ¿Dónde están los grandes manzú y los grandes italianos del siglo XX? Modernísimo, en el mismo Vaticano, porque en Sevilla no podía verlo. Claro que lo hay, lo que pasa es que no es lo que se publicita y por supuesto se ha separado de un modo tremendo de la imaginería profesional, pero el hecho religioso es el mismo, la Virgen es la misma, Cristo es el mismo. ¿Qué tenemos que ver entonces? Tenemos que ver que estamos en un contexto donde ustedes juzgarán ahora, pero hay una cantidad de recursos enormes que no se circunscriben únicamente a un solo modo de expresión. Vean, en el interior de la capilla un panel de cerámico y de nuevo imágenes perfectamente comprensibles, pero que para muchos no tendrían nada que ver con el concepto general que tenemos de escuela sevillana. O miren aquí, obra modernísima, les recuerdo que hay otra en escultura que también fue premio nacional, todo esto es posterior a 2000, por supuesto, pero hay otra muy esquemática en la crista de la Iglesia de los remedios de Agustín Sánchez que ya marca el origen para este tipo de evoluciones esquemáticas, además aquí con una participación del color fundamental, un color que no tiene tampoco nada que ver con las policromías tradicionales. Luego, como vamos a ir viendo, el contexto sevillano va a saber mantener unas técnicas y una tradición, por supuesto que sí, antes lo hemos visto en una comunicación en la de Alicia Iglesia sobre Darío Fernández Parra, por supuesto que sí, pero también tiene otras cosas y tienen un desarrollo igualmente importante. Bueno, miren, este Viacrucis, esto no tiene nada que ver con eso Viacrucis abocenado, repetitivo que vemos en muchas iglesias, muy creativo y muy gráfico, desde lejos vemos lo que se representa, esto también es escultura religiosa. Recuerdo, un ejemplo, el Padre Segundo en Madrid que hacía una obra casi surrealista y era íntegramente religiosa, luego, no hay por qué tener miedo ni mucho menos a las vanguardias. Sin embargo, miren con atención, por favor, cuando Emilio García Ortiz se sale del ámbito de libertad que puede tener como escultor y que le da la orden salesiana para hacer las obras que hemos visto y va a trabajar pensando en las hermandades, miren ese torso de crucificado, automáticamente cambia el chip y adopta un rol neobarroco. Fíjense, escultor modernísimo con un dominio del lenguaje clásico grande, de la extracción también como hemos visto y a la hora de poner en un paso tiene que recuperar ese tronco sevillano que viene desde el barroco. Otro escultor importante también de los veteranos observarán que es Saltado II, Saltado II que llegan al siglo XXI como son Antonio Cano Correa, escultor excelente y Juan Abascal Fuente, miembro además de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla. Pero lo he hecho porque ambos se retiran de la escultura antes de 2001, no siguen trabajando, por lo tanto no llegan escultóricamente a la centuría y quedan fuera de este análisis. Nicomedes debutó en Sevilla en los años 60 con una estatua de don Juan Tenorio que está en la Plaza de Refinadores en el parque. Fue un gran éxito en su momento, después se fue a Madrid, él procede de Ávila, también trabajó mucho por toda Castilla y un escultor yo creo que es el auténtico introductor de las vanguardias en Sevilla. Él y Enrique Ramos Guerra serán los dos que abiertamente se decidan por los movimientos internacionales y por expresarse sin ningún tipo de vínculo con etapas anteriores. Esta escultura por ejemplo está hecha con lámina batida y soldada. Es muy real pero aquí no hay modelado, aquí no hay talla, son planos soldados. La técnica es la de Julio González y la de Picasso en los años 20. Por supuesto este monumento a los mayores no tiene nada de religioso pero quisiera que viéramos el contraste porque cuando hace el crucificado de la Catedral de Ávila renuncia a esa modernidad, renuncia a esas técnicas vanguardistas y va a volver a la talla exactamente igual que hemos visto antes. Es decir, cuando tengo que poner una imagen que va a salir en procesión tengo unos requisitos con los que hay que cumplir. Fíjense bien porque después veremos cómo critican a los neobarrocos y derivados por estar haciendo lo mismo dicen entre comillas. No, lo mismo no, lo que requiere un tipo de representación que tiene que tener unción sagrada y que indudablemente no puede ser equitarable a una obra de esas contemporáneas en un paso. Es imposible aunque esas obras contemporáneas puedan expresar mucho en otro contexto. Ahora veremos algunas radicalmente innovadoras que incluso algunos de ustedes van a decir eso no es cultura. Bueno, pero hoy día se considera así, se considera que sí lo es y tienen un mensaje religioso que comunican perfectamente. Luego, ¿se van dando cuenta de la dualidad? Aquí, Nicomedes está hundiendo. su estética en las raíces castellanas que dieron lugar a las escuelas cultóricas de Sevilla pero también en las de su propia tierra, en las de Ávila. Y miren, este es Enrique Ramos Gerra, el otro gran introductor de las vanguardias. Expongo estas obras profanas para que vean ustedes lo que hacen, lo que les gusta hacer, cómo trabaja la vitrina, es decir, la instalación, el vacío, fíjense cómo tenemos una silueta pintada y una silueta recortada, por lo tanto, una silueta y una contrasilueta, cómo utiliza el alambre aquí arriba, cómo también el color, el pintor antes que escultor, es decir, una obra puramente vanguardista que incluye el desnudo masculino pero que también corta y que interrumpe para introducir esa imagen virtual que da el aire, que da la nada. y fíjense lo que va a hacer cuando le encarguen un gran mural para la estación de San Bernardo de Sevilla. Estamos en los años 60 del siglo XX, este escultor lo vemos aquí porque llega haciendo obra y obra religiosa al siglo XXI, pero tenemos que saber que es capaz de presentar esto en Sevilla. Es una obra de gran tamaño que ahora tiene en su casa en Valencina de la concesión. A él le piden un grupo para que el viajero pueda rezar antes de salir y se le ocurre hacer esta piedad. Trágica, ¿eh? Miren el impacto de ese torso, pero desde luego no tiene la unción sagrada a la que aspira el devoto sevillano. Si ustedes conocen Sevilla hay un gran sentido de la religiosidad en torno a las hermandades y a las procesiones. Esto para muchos cofrades fue un auténtico insulto. Fue rechazado hasta el punto que acabaron quitando lo claro de la estación. Pero desde el punto de vista artístico lo que nadie puede negar es que una ruptura total y que Sevilla no es solo las cofradías, que hay otros lenguajes, que hay más. Nos guste o no nos guste. Valga o no valga. Esa es otra cuestión. Pero desde el punto de vista artístico indudablemente sí cumple con ese afán renovador de estos artistas de vanguardia. Y miren, un gran desconocido y eso que es un profesor con acreditada trayectoria en la Facultad de Bellas Artes, Miguel Fuentes del Olmo. Si lo citamos en Sevilla no lo conoce nadie. Bueno, fuera del ámbito de la facultad, claro, pero es un escultor que tiene obras en toda España. Por ejemplo, el monumento a las víctimas de la guerra civil de casi todos los cementerios de Andalucía son suyos y de otras partes de España. Donde, bueno, esta es una obra profana, muestra un gran dominio del trabajo en piedra, también del bronce, con variantes vanguardistas, con el trabajo en siluetas que tenemos aquí, pero que también tiene una obra religiosa que puede ser muy avanzada. Miren esta pieza, una pieza que prácticamente llega a un planteamiento mecanicista de la parte inferior. Es como un módulo, como si fuese en un desmontable que no tiene absolutamente nada que ver con el cuerpo y sin embargo adquiere una dimensión distinta en la parte superior en la que la Virgen, y miren, aquí si entra de lleno en el fenómeno religioso, presenta el cuerpo de Cristo. ¿Se dan cuenta? No es una madre jugando con su hijo, no es una madre contemplando al niño, ofreciéndolo, no, presenta por delante el cuerpo de Cristo. Es decir, una alegoría presacramental. Y fíjense, aquí, puede tener un gran sentido de la esquematización, es una escultura colosal, indudablemente, pero, a la hora de tratar los rostros, la cara, pues, indudablemente, adquiere un perfil figurativo que le da sentido a la obra. Y de nuevo, sigo insistiendo, ni a somo de lo barroco. Y ya vamos por unos cuantos escultores. Pero vamos a seguir así porque cuando veamos la gran variedad que hay, técnica y estética en la ciudad, podremos valorar más y mejor aquellos que sí mantienen la tradición barroca, con los que vamos a rematar el tercer tercio de esta ponencia. Otro gran escultor, Salvador García, es un monumento a Rodrigo Caro, y fíjense porque sigue a Venancio Blanco y a otros escultores castellanos, con un tratamiento orgánico, con influencia surrealista, pero miren qué capacidad para ese retrato imaginario del poeta y sobre todo para captar el carácter tremendo del escultor. No se le conocen obras religiosas, pero, si nos fijamos bien en el estudio, pues vemos que, por ejemplo, aquí hay una sagrada familia, San José, la Virgen y el Niño. Es decir, que hasta los que más niegan el tema religioso como posibilidad de expresión, lo están trabajando. Seguimos. Pepe Márquez, otro escultor excelente. Bueno, no hay que ahondar mucho para ver qué domina el natural perfectamente. Se ven los cuerpos de las dos jóvenes, las veladuras también y que es muy moderno la simplificación de la forma. Veanlo aquí. Estas niñas tienen un tratamiento naturalista en ciertas zonas del cuerpo realista. Vean aquí el modo de hundir en la paleta en el modelado que, bueno, que dan un paso más allá estéticamente o en estas otras esculturas como el monumento a Manolo González, el matador de toros, quien lo conociera, falleció ya hace año, pues verá que ha captado muy bien su carácter. Y miren, ¿qué hace aquí? Aquí no pone título, es una madre con su hijo. Una madre con su hijo, pero qué casualidad, que el hijo tiene que es un gorro, pero no lo ha definido. O puede ser una aureola o un ningo. ¿Y la virgen? Bueno, la madre, quiero decir. Podría ser una representación, fíjense, que hemos llegado a un punto en que nuestra sociedad, y esto que estoy diciendo es un hecho contrastado, celebra comuniones laicas. Sí, tal y como lo oyen, es una barbaridad, es una burrada, pero la sociedad lo está celebrando. Pues vamos a ver cómo hay escultores que por complejos no quieren representar el tema religioso, pero les gusta y lo prefiguran. Lo vamos a ver también en alguno. Y miren, Antonio Gavira Alba, otro escultor de larga trayectoria, muy conocido por los monumentos, este es el de Antonio Mairena, Mairena, que hace junto con su hermano, y vean la obra religiosa de Antonio Gavira. Aquí, si es también bastante moderno, dentro de la figuración, también busca representar el natural de un modo esencial, es decir, quitando todo aquello que pueda distraer, muestra influencias claras en escultores mediterráneos, en José Capuz, por ejemplo, vean la fusión de masa del pelo, muy en Capuz, o muy en Mateo y Nurria, el gran escultor cordobés, pero sobre todo, es un lenguaje perfectamente comprensible por el que sí se puede llegar a lo devocional, lógicamente no con una escultura fragmentaria, sino si completara las imágenes, y de nuevo, sin vínculo con las tendencias farrocas.